El grafeno ha revolucionado la ciencia material. Esta lámina súper compacta de átomos de carbono es más delgada que una hoja de papel, pero tiene algunas propiedades físicas sorprendentes, y los investigadores están tratando de descubrir todas las posibles aplicaciones de este material altamente versátil. Ahora se les ocurrió una que puede salvar millones de vidas. Un equipo de científicos del Centro de Investigación Avanzada de Ciencia en la Universidad de la Ciudad de Nueva York ha creado un material de traje a prueba de balas con grafeno que se vuelve más duro que el diamante en el impacto de cualquier objeto pesado o de movimiento rápido. Los investigadores de las capas de capas de grafeno para crear un material que tiene esta propiedad única. El equipo usó esto para hacer un traje a prueba de balas que se convierte en una placa de diamante en su cuerpo cuando una bala lo toca, efectivamente haciendo que cualquiera que lo use esté tan cerca de Superman como pueda hacerlo un hombre normal. Este material, más delgado que el papel de aluminio, se ha llamado diamene. El material cambia inmediatamente al impactar, lo que lo convierte en una forma infalible de detener incluso las balas más rápidas y poderosas de inmediato. Esta es la película más delgada con la rigidez y dureza del diamante que se haya creado, dijo Elisa Riedo, profesora de física en ASIC e investigadora principal del proyecto. Anteriormente, cuando probamos grafito o una sola capa atómica de grafeno, aplicamos presión y sentimos una película muy suave. Pero cuando la película de grafito tenía exactamente dos capas de espesor, de repente nos dimos cuenta de que el material bajo presión se estaba volviendo extremadamente duro y rígido, o más rígido, que el diamante a granel. Durante la investigación, el equipo también estudió las propiedades eléctricas interesantes de diamene en el laboratorio. Descubrieron que el momento de la conversión resultó en una reducción repentina de la corriente eléctrica que viajaba a través del material, lo que llevó al equipo a creer que el material podría exhibir propiedades electrónicas y espintrónicas únicas. El equipo fabricó este material utilizando una computadora atomística para proporcionar simulaciones de impacto que los ayudó a modelar resultados potenciales, cuando dos láminas de grafeno en capas de panel se someten a presión repentina y alta. Utilizaron un microscopio de fuerza atómica para estudiar láminas de grafeno cultivadas en placas de carburo de silicio y lo que les sucede cuando se aplica presión. Curiosamente, descubrieron que esta transición grafito-diamante no ocurre para las estructuras que tienen más de dos capas de grafeno o solo una capa. La propiedad se exhibe solo cuando se usan dos hojas. El grafito y los diamantes están hechos completamente de carbono, pero los átomos están dispuestos de forma diferente en cada material, dándoles propiedades distintivas como dureza, flexibilidad y conducción eléctrica. Nuestra nueva técnica nos permite manipular el grafito para que pueda asumir las propiedades beneficiosas de un diamante en condiciones específicas. El trabajo exitoso del equipo de investigación abre posibilidades para investigar la transición de fase de grafito a diamante en materiales bidimensionales, según el documento. La investigación futura podría explorar métodos para estabilizar la transición y permitir nuevas aplicaciones para los materiales resultantes que se producen. Las posibilidades de esto parecen interminables. Se puede usar para proteger a los soldados durante la guerra y resolver varios problemas causados por el impacto a alta velocidad que podría dañar el tejido humano blando.